El jardín El jardín El jardín Y el jardinero se fue Por esos mares de Dios La España de Charanga y Pandereta Cerrado y Sacristía Devota de Frascuelo y de María De Espíritu Burlón y de Alma quieta ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió al jardinero. Estaba el jardín en su flor y el marinero se fue por esos mares de Dios. ¡Gracias! 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 0